Hola, a ustedes les hablo, saben quien soy y que hice, me conociste cuando ibas a la primaria y me estudiaste cuando estabas en la secundaria, no hace falta decirte lo que conseguí y de todas las adversidades que tuve que pasar junto a mi ejército para conseguir la victoria, ahora, ahora le toca a vos, se muy bien que esto es un deporte, pero como le explicamos al mundo que para nosotros es un sentimiento, entonces déjenme decirle lo mismo que le dije a mi ejército, antes de cruzar los Andes, soldados, ustedes saben de victorias y de caídas, no tengan miedo de caer, porque una derrota peleada vale más que una victoria casual, soldados, nadie más que nosotros sabe lo que dejamos y lo que sufrimos para llegar este soñado día, y aunque el rugido los ensordezca, nunca se olviden que hace más ruido un solo hombre gritando que cien mil que están callados, la batalla es con nosotros mismos, entonces vence tus miedos, vence tus inseguridades, porque si hay victoria en vencer al enemigo, la hay mayor cuando el hombre se vence a sí mismo, solo quiero leones en mi regimiento, luchen, piensen, ayúdense, y seremos lo que debemos ser, o no seremos nada, y nunca se olviden que los soldados de la patria no conocen el lujo, sino la gloria.